como nos gustan estos pueblecitos, si la verdad es que tienen muchas ganas como habéis llevado la carretera, la carreterita que hemos venido para venir aquí es estrecha, osea esa si que es verdad que es estrecha he visto mucho de cambio, he pasado mucho de dolor, algunas cosas no son las mismas como lo hicimos hace un año, pero todo estará bien, voy a seguir adelante buenos días buenos días dámelo, dámelo todo, oh sí, yeah y así son los vloggers, que luego os penséis que siempre están enfadados yo me estoy comiendo las galletas de debajo, si puede eso se come, no? el papel no, tú no estás comiendo el papel tenía ganas de verlo estaba enfadado, y cuando le dije que no que no íbamos como nosotros, que ya sobre la marcha pues ya no nos queda mucho para nosotros para romernos, de verdad porque yo ya estoy 4 meses sin salir sí, pero es que ella sabe que esa ruta va a gustar, y yo creo que también no viste ni ese vídeo mío, que ella no sale, que sale una... nosotros vuestros vídeos los vemos todos, no nos saltamos ni uno le damos allí al like y metemos los euros, ¿a que sí Alex? menudo 4 días más buenos tenemos si queréis vosotros, nosotros tenemos 2 días, sábado y domingo y el lunes por vernos, pero luego sí que tengo 9 días, ¿sabes? pero primero no se cuenta y el último que está ya ahí terminando tampoco se cuenta claro, claro, como tengo que trabajar 9 días, ¿no? claro tú solo trabajas 5 como este, 5 días, nunca más de 5 no sabéis lo que es trabajar 9 días ahora no lo sabéis yo solo trabajo 12 días seguidos 55 horas semanales ya se han mejorado siempre con las horas semanales, ¿eh señor gobierno? no habíais dicho que eran 48 semanales o algo así aquí, ¿qué pasa? ¿hay algo? ¿40? aquí hay algo que no cuadra, ¿eh? jajaja jajaja ah, no, pues yo hago 24 aquí hay algo que no cuadra aunque vaya a partir jajaja, claro ostia tío, las que no hacen son las que me toca chuparme a mí jajaja mira, enséñales a la cámara mira, los bigotes del colocado ¿eh? ¿tú te parece ser normal así? salir así en el YouTube ¿eh? peínate ponte guapo pica guapo imámane mañame que estoy mayor que fui a A a Calais allí no me puedo ni mover Son cuatro chorradas Que no, tío, que siempre estás igual Mira, además son A buenos pintos Siempre estás igual Esta vez son chorradas Dile, no me traigas nada Díselo El canal Dale un beso Dile, el canal te lo agradece Porque, claro, el YouTube No nos paga Y encima nos pone anuncios Siempre están llorando Mira, tienes que darle así Lo que pasa es que aquí no se ve Pero esto se ilumina Por la noche luego lo hacemos, ¿vale? Unas gafas Póntelas, póntelas A ver cómo se ve todo Vuela por el bollón ¿Qué es lo que ves? ¿Sales? Te estás mareando, ¿eh? ¿Te estás mareando? Eso me huele Pero a mí me encanta ¿Cómo mola? Yo digo, creo que a ella el rollo incienso y vela le gusta Digo, le voy a coger una Moltes gracias, Artigo De nada, de nada Oye, Clara, ¿tú qué les has traído? Yo con el chocolate Eso digo, yo me la acabo de jampar Y bien buena estaba ¿Te ha salido mala jugada? Toma, toma Mira, mira tú La Rosalía La Rosalía Cántenos La Rosalía Con altura Vamos a ver cómo se ve ¡Ostras, chiquillos! ¿Se ve guay? ¡Sí, tío! Mola un poco la gafa Y se moverán a esa ¿Cómo te llamo, baby? Hola, Alex Ya estamos perdidos otra vez Por los pueblos Sí, y estamos en Orihuela del Tremedal Orihuela del Tremedal ¿Eh? Sí Ah, y este pueblecito ¿Qué es? Pueblecito pequeño Aquí perdido en la montaña Sí ¿Vamos a verlo? Sí, vamos a verlo Y de paso ¿De paso? Vamos a comprar carne Ya lo has chivado, ¿eh, Alex? Sí Vamos a comprar carne ¿Para qué? Para hacer esta noche Torrada ¡Puma! Es que Javi es nuevo Es nuevo, sí A él le gusta complicarte La asistencia Iros a la mierda Ponía carretera cortada Y digo, no me voy a meter por ahí No vaya a ser Que lleguemos Y tengamos que dar la vuelta Y tengamos que dar la vuelta Y algo Y el José empieza a maldecirme El José y yo Los dos José A fuego Ole A fuego A fuego A fuego ¡Ey! Equipo 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 Estos pueblecitos son los que Uy, que nos salimos todos Arreportados ¿Tenéis vídeo ya aquí vosotros? No, no tenemos vídeo Pero este pueblo lo vimos Alex y yo Cuando vinimos de la ruta esa de Cuenca De los tres días andando ¿Has visto que mi cara está más iluminada que la vuestra? Yo soy la luz Es porque eres un ángel Es porque YouTube te quiere más Y te ilumina Si es que hasta en mi canal sales más iluminado Como nos gustan estos pueblecitos Sí, la verdad que tienen mucho encanto Son tranquilos Salir del bullicio para nosotros es muy importante Al menos hablo por mí Y me está encantando Tiene las casas enterradas Las calles enterradas Son pueblos medievales Es que Teruel todo es así Positas de piedra Estos son los pueblos que nosotros vamos buscando siempre ¿No mamá? Pero bueno, acabamos de empezar Vale, venga va Vamos a dar una vueltecita a ver esto ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos gusta el olorcito a leña, eh? Estás en la gloria, eh mamá Estás tranquilita y estás bien, eh? Sí, huele que no veas La verdad es que sí, ahora estamos esperando carnicería Pan De horno, de pueblo Unas tremendas imágenes de Tremendal Y luego El Víctor, como es tan buena gente Nos va a pasar Por 20 euritos Nos va a dar 30 segunditos de imágenes Hablamos ya ¿Eh? Hombre, ya estamos hablando de dinero ya Porque son un canal consolidado Porque nuestros vídeos Marcan la diferencia Yo creo que incluso José, a ver, hemos aparcado allá arriba, nos hemos liado por las calles por allá arriba Y José me ha dicho, ¿qué es lo que me ha dicho, José? Que había un parking en la entrada del pueblo Es que justo se ve donde has torcido tú allá arriba y nosotros desde allí diciendo, pero si está el parking ahí Pero ya he visto que estaba aquí Pero es un parking pequeño y está súper lleno, a ver, aquí no cabemos, mirad Sí, y yo he pensado, es algo que he pensado yo, digo, este es que yo creo que te mete a costas por callejuela para que se produzcan situaciones incómodas para él tener título, miniatura y vídeo Yo pienso eso Ya está, ya la da, ya la da a la Almodóvar, ¿qué dice la Clara? Clara, ¿por qué le llamas a Almodóvar? Ven aquí, bójate en cámara, hombre Él es cineasta profesional, director, él todo, hace drama, risa, comedia, es un director de estos que es carismático Lo que no sé es que hace trabajando solo para el YouTube, como es que no se ha presentado Contrátanmelo, por favor En Disney Pixar o cosas así Disney Pixar, dice, sí Díselo en París Por favor, contrátenlo para la siguiente película de Avatar Nos vamos a quedar sin carne y sin padre Vamos a por carnet ¿Qué habéis comprado? Longaniza, panceta y... Longaniza, panceta y lomo Y lomo, del bueno Del bueno, en la carnicería Y aquí tenemos pan Y dulces, chicos Y dulces, que aquí hay más Por aquí, espera que no puedo sacarlos ¡Ostras! ¡Ay, que están! ¡Ostras! Aquí, mantecados, palmeritas ¡Ostras! Aquí los bloggers y los espíritus siempre compran dos tramos Esto díselo a esta gente Que me gustan mejor los vídeos del Víctor que los tuyos ¿Por qué? Porque graba mejor que tú Que Víctor graba mejor que yo ¿Y te gustan más los vídeos de Víctor? Sí ¿No es capaz de vlog? Escucha, te voy a decir una cosa ¿Tú sabes por qué no salen bien los vídeos? ¿Por qué? Porque la música la eliges tú Yo te lo recuerdo, ¿eh? Y si no eliges bien la música Luego, ¿qué pasa? Que los vídeos no salen bien No ¿Eh? Pues... Cuidadito Pues entonces, ¿por qué no salen bien los vídeos nuestros? Porque elijo yo la música ¡Qué broma, hombre! ¿Así que el Víctor graba mejor que nosotros? Sí ¿Sí? ¿Qué canal te gusta más? ¿El de Alex en Espíritu Libre o el de Escapadas Vlogger? El de Escapadas Vlogger ¿El de Escapadas Vlogger te gusta más? No Madre mía Vamos a seguir... Vamos a seguir viendo el... Vamos a seguir viendo el pueblo Porque es que... Papá, esto no se abre Espera, que no me he acordado Que está el cierre centralizado y no le había apretado el botón Ahora... Pip, pip ¡Vora! ¡Ah! Ah, 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 ah. Estoy muy orgulloso de mis vloggers. ¿Por qué? ¿Cómo habéis llevado la carretera? A veces me sacan unos pelos, pues la hemos llevado a los guapos. Yo estoy muy tranquilo, de verdad. Porque veo al José tranquilo y a mí, pues la verdad, es que es así. Si tú ves a una persona nerviosa que se levanta vomitando, ¿qué estado anímico te deja a ti? Pues he hecho polvo y ya me pongo nervioso, estoy un poco alterado, ya no disfrutamos igual del fin de semana. Pero es lo mismo que una persona que está tranquila, que la noto que está disfrutando, que no vomita, pues yo también estoy más tranquilo. Es que parece que la gente me acribilla por un capricho mío, pero no es así. Y no vomita mucho. ¿Eh? Y ya no vomita. No, de momento no vomita nada. Ya no vomita, es José, ¿eh? La carreterita que hemos venido para venir aquí es estrecha, o sea, esa sí que es verdad que es estrecha. ¿Cuál? Esta carreterita mismo. A ver, dos coches han entrado, dos pasan, pero uno tiene que frenar un poco y... Sí que es verdad que me pongo en su situación y aquí tienes arce. Te quiero decir, podías quedarte un poquito apartado, que no pasaba nada. Sí, o sea... En otros sitios no los hay, y eso es lo que hay de agudir. Ya, pero bueno, está controlado. Y estoy muy orgulloso de mis vloggers, porque es que Víctor ha recogido una botella del suelo. A ver, realmente me lo habías dicho tú. Pero bueno, teniendo bolsa de basura adentro, que la vamos a tirar igual, pues dicen, bueno, pues lo que no me voy a poner es a recoger todo el campo. Yo lo siento, pero no soy el basurero de nadie. Que se puede coger una botella que tienes en los pies, sí. Pero es verdad que no podemos ir haciendo... Cada vez... ...todo el rato de las personas sin cívica recoger toda su mierda. Cada vez somos más gente. Sí, cada vez somos más gente cívica. Yo creo. Hay mucho guarro por ahí. Sí, sí. Mucho guarro. Ahí va. Ahí va. Cool. Que viene, José, el gachón. Es lo mismo, recién hecho. Que viene el gachón, Alex. Está, pues está más durillo. ¿Qué le dices al gachón? Que no... Que no está bueno. No, está bueno. Directo, papi. Mira, las vaquitas, Alex. Mira qué contento está Lale. Y vamos pa... Vamos pa el castillo de Peracense. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos. Gracias por ver el video